Decirles que en redes sociales salió este video de Luisito Comunica En el que se ve a un tipejo grabando con un celular o una cámara en su mochila La trae colgada en el brazo Grabando a una chica que está con falda Pues viendo precisamente como Luisito Comunica hace uno de sus videos Lo que no contaba el señor era que iba a estar siendo captado por todo mundo Y que todo mundo se daba cuenta de lo que estaba pasando Y entonces nos quedó la duda Marbella ¿Cuántos años de cárcel le corresponderían a este tipo? A este tipo que de verdad que no vale la pena Pero bueno, ¿cuántos años de cárcel le podrían tocar a quien grabó bajo la falda de una mujer en este video de Luisito Comunica? ¿Cuánto está? Pues déjame decirte que luego de que se alertó de que en este video del youtuber Se capta a este joven grabando debajo de la falda de esta mujer El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Reprobó los hechos Y dice, comenta más bien que las penas por estas faltas son diversas Y se están otorgando de 4 a 6 años de prisión cuando se graben y distribuyan videos, fotos o audios Y de 6 a 9 años cuando el agresor que graba o distribuye este contenido es familiar de la víctima Y de 12 a 18 años de prisión cuando el agresor extorsione al agraviado La mayor parte de las víctimas de este delito son mujeres Lo que son un 54% de los que son captados en videos sin su consentimiento en la calle Oye, entonces parece ser o estamos viendo que ya se está atendiendo todo este tipo Porque antes se veía como un cotorreo, claro, que nunca ha sido así Pero ya se está atendiendo Mira, está la ley Olimpia en estos momentos Sí Una nueva ley que acaba de ser aprobada Precisamente que nace en Marbella De un tipo, un novio Que difunde el video de su novia y él teniendo relaciones sexuales A ella la empiezan a llamar gordibuena allá en su estado Le terminaron, bueno, fue este Una cosa terrible Viral y horrible el tema de su integridad Exacto, y de pronto ella dice Pues la verdad me quiero quitar la vida en un punto lo menciona Lo reflexiona de esa manera y su madre le dice Todos señores, usted y yo y tápele los oídos a los niños Todos tenemos relaciones sexuales La única diferencia con ella es que un barbaján la grabó Y la compartió La exhibió En redes sociales Y entonces a partir de ese momento dice Oye, ¿y por qué tendría que pasarle a alguien más? ¿No? Y entonces se empieza a mover De ahí surge Y en este año, bueno, a finales del año pasado Nace esta ley Olimpia Que ya fue aprobada Y en la cual dice Ya hay una forma de denunciar A quien te esté extorsionando Comparta tus imágenes Sin tu consentimiento en redes sociales O en internet Porque antes ni siquiera Era considerado un delito ¿Sí? Ahí vamos avanzando poco a poco Pero depende de nosotros como sociedad Depende de nosotros como padres Depende de nosotros como Autoridades Como hombres Sí También Y también madres, ¿no? Porque las mujeres forman Y también los hombres